El mar del Pacífico abraza uno de mis destinos favoritos de México, Ixtapas y Guatanejo. Sus atardeceres, deliciosa gastronomía, su esencia definida aún por sus pescadores, sus playas y hoteles para todo tipo de viajeros, hacen que este rincón se haya convertido en uno de los sitios a los que siempre quiero volver. En esta ocasión regresé con un objetivo especial. Todos en la vida merecemos por lo menos un viaje de viajeros exquisitos, mijitos. ¿A qué me refiero? Un viaje en donde puedan tener lujo. Y hoy estoy en Ixtapas y Guatanejo para decirles cómo pueden vivir un viaje de exquisitos, en dónde se pueden hospedar, qué actividades, a qué restaurantes ir y mucho más. Si les parece bien, comenzamos, mijitos exquisitos. ¿Qué creen? Que la opción que les voy a dar en este video para recorrer Ixtapas y Guatanejo es en Jeep. Así que renté un Jeep, aquí abajito les voy a dejar todos los datos de contacto para que ustedes también lo renten cuando vengan y se quieran sentir como viajeros exquisitos. Ahí les va Ixtapas y Guatanejo, es una ciudad que se recorre muy bien en el sentido en el que no hay tráfico, las carreteras están perfectas, las avenidas también. Ixtapas y Guatanejo están muy bien conectados, el calor está con todo, pero no importa, no importa, con tal de sentirnos muy exquisitos. Ahí vamos. Inicié este viaje soñado en el que fue mi Jeep por unos días y primero me instalé en uno de los hoteles más espectaculares de Ixtapas. Chequen el dato. Esta es la alberca privada en mi habitación, estoy en el Hotel Cala de Mar y ahí les va. Este hotel está en Ixtapa, pero algo de lo más increíble son las vistas que tiene. Todas las habitaciones tienen esta tremenda vista que ustedes están viendo, alberca privada, terraza como esta y la verdad es que está súper bonito. Tienen dos restaurantes, me dicen que la comida también está deliciosa y este es un hotel que yo recomiendo principalmente para parejas. En caso de que ustedes quieran tener unas vacaciones de lujo con su pareja o quieran tal vez celebrar su aniversario o su luna de miel, ¿por qué no? Las habitaciones también están súper lindas, bastante amplias, muy bien iluminadas, me gusta la decoración. Qué chulada de vista, está muy cañón. Bueno, creo que esta es una de las regaderas más hermosas en las que voy a vallar en toda mi vida. Miren, ustedes ven muy normal aquí la regadera, todo cool, pero de pronto... Vean esto, vean la tremenda vista que tenemos, mijitos. A ver, estamos en este lugar, en este espacio tan bonito con una vista increíble al mar porque vamos a tener una clase de cocina, cooking class, que les ofrecen a los huéspedes. Uno de los beneficios de quedarse en este tipo de hoteles a los que yo ya he nombrado para viajeros exquisitos es que justamente pueden tener este tipo de beneficios. De este lado tenemos al Chef Jesús y por acá tenemos a Antonio. Y qué es lo que ofrecen en el hotel como actividad, cooking class. O sea, pueden hacer o pueden tomar una clase de cocina y por otro lado también una clase de coctelería. Así que vamos a aprender a hacer las tiritas de pescado, pero al estilo cala de mar. Y también vamos a aprender a hacer algunos cocteles. A ver si yo me rifo, Antonio, tú me dices. Vamos a darle, vamos a hacerlo. Pues bien, vamos a empezar con nuestra margarita insignia del hotel, que se llama cala de mar. Está hecha a base de tres cítricos. El jugo de limón, jugo de naranja, jugo de toronja, licor de naranja, un tequila reposado. Para que esté suave, vamos a poner un toque dulce. Vamos a escarchar nuestro vaso, vamos a colocar hielos y servimos. Perfecto, vamos a probarla. Muchas gracias, Antonio. Voy a volar. Está muy rica, está deliciosa. Deliciosa, salud, saludcita. Sí, es jeroz. La historia cuenta que cierto día unos pescadores se encontraban en el altamar, estaban un poco hambrientos. Y lo único que tenían en su bote era pescado, que acababan de pescar, limones, cebolla y chile. Entonces se les ocurrió que podían preparar algo con eso. Después mezclaron los ingredientes. Y fue tan bueno que regresaron a Ciguatanejo mostrándole a las demás personas cómo hacerlo. Y ahora es un platillo de verdad muy, muy apreciado, típico y que todo mundo conoce. Y el nombre viene por la forma en cómo se corta el pescado, en tiras. De hecho, todo el pescado que nos traen, nos lo traen de diario. Sí, la pesca es del día. De hecho, en el restaurante Sifo tenemos ese concepto, ¿no? De la, de el mezcado de mariscos, la pesca del día. A la páncala de mar le agregamos un poco de cepino, un poco de cebolla morada. Y ahora sí. Un poco de sal. Un toque de pimienta. Un poco de seguridad, dígale a los huéspedes que nada más revuelvan y ya no nos ve mejor. Esta clase también incluyó un pequeño taller para saber hacer guacamole. Y me encantó porque el chef hizo un guacamole con queso y fresas. Este es el resultado final. Vamos a probarlo. Se ve muy, muy bueno esto, la verdad. Y a ver, ya probamos el guacamole con fresas y con queso. Está delicioso. Y la verdad es que Jesús nos dio una gran clase, mijitos. Aquí tenemos totopos. Y qué bonito lo adornó además. Me encanta porque los mexicanos somos como bastante detallistas con la decoración de los platillos, del color y todo. Tiene el picor ideal, el limón ideal. Está súper rico, de verdad. Muchas gracias, Jesús. Gracias. Desde cualquier área, la vista hacia el Pacífico, desde Cala de Mar, sigue siendo asombrosa. El objetivo de los viajeros que elijan tener este tipo de viajes de lujo es darse momentos de relajación y descanso pleno. Por eso, como toda una viajera VIP, bajé a la alberca del hotel, que por cierto, es infinita. Además, contraté un masaje en su spa, que por cierto, está súper chido. Tiene áreas húmedas y, por supuesto, jacuzzis. ¡Oh, la, la! ¿Cómo pueden organizar este viaje? Ahí les va un tip. Yo lo hice a través de Price Travel. Price Travel es una agencia de viajes online. Y a través de su página, que es súper intuitiva y muy sencilla de usar, yo hice la reservación tanto del hospedaje como del vuelo en un solo paquete y muchas veces eso resulta ser más económico. Y por otro lado, pueden encontrar muchas opciones de hospedaje. Quizá a ustedes les gusta esta opción, pero pueden ver otras que también sean para viajeros exquisitos o tal vez están en búsqueda de una que se ajuste más a su presupuesto. Y lo que les explicaba, hay vuelos saliendo desde la Ciudad de México y no solo desde la Ciudad de México, desde muchos otros estados de la República Mexicana para llegar directamente a Ixtapas y Guatanejo. Por otro lado, les aconsejo que sean flexibles con las fechas y que recuerden que las tarifas siempre van a cambiar dependiendo de si viajan en temporada baja o en temporada alta. Aquí abajito les voy a dejar los datos de contacto de Price Travel y también en la cajita de descripción les dejo el link para que vayan. La verdad es que la página es muy sencilla de navegar y no se van a perder y también es muy segura, que muchas veces les preocupa eso, la seguridad. Es muy segura para hacer sus reservaciones. Una de mis playas favoritas se encuentra en Ciguatanejo y se llama La Ropa, así que les recomiendo visitarla. Tiene un leaje calmado y servicio para hacer actividades acuáticas. La siguiente aventura me esperaba en un campo de golf. Muy bien, en este video de viajeros exquisitos no podía faltar un campo de golf y quiero contarles, mijitos, que en Ixtapas y Guatanejo hay en el destino como tal campos de golf. Este se llama Palma Real y algo increíble es que el hoyo 15 está volado y tiene una vista impresionante al mar. Vean nada más, yo estoy por acá y tenemos esta, sí, maravillosa vista. Eso está muy, muy chido. Entonces, bueno, pues ya una vez que ustedes llegan y todos se acomodan chido y pueden estar a lo largo de todo el campo. Obviamente, si son novatos, si son novatos, pueden aprender aquí. Sí, que sí, que sí pueden aprender aquí como yo, que soy novata. Ahorita me van a dar unos cursitos y vamos a ver qué tal le pego. La neta, la vista está muy cañona, está increíble. Pompas para afuera, metan la panza, hacen un círculo y... Lo hice bien, ¿eh? ¡Bien! ¡Qué exquisita! ¿Te gana otra? Vamos. Dentro de las actividades del lujo que pueden hacer, les recomiendo subirse a un velero al atardecer y contratar toda una experiencia que les incluya bebidas y comida. Estoy llegando al LUT. LUT es un lugar que yo hace más o menos cuatro años conocí y me encanta. Está ubicado en Ciguatanejo y es un restaurante, galería y cafetería. Es un sitio con mucho concepto. Tiene, como pueden ver, cuadros muy lindos. Por acá este es un mural. Acá tiene también una galería con cuadros muy chidos. El ambiente en la noche se pone padre, hay buena música y la verdad es que los cócteles, por lo que recuerdo, están bastante buenos, mijitos. Tienen un área de terraza también para que coman en caso de que quieran venir a comer y echarse un traguito. Muy a gusto, muy a gusto. Vamos a pedir algo de beber. Bueno, tienen una barra muy cómoda para que ustedes echen un coctelito y tienen variedad de cocteles. Yo muy exquisita pedí un martini de lavanda con jean. Esto se ve buenísimo, mijitos. Tienen terraza y tienen esta zona de barra. Estamos llegando a un restaurante que está en la marina, nos lo recomendaron mucho. Se llama Beco Fino. Es el primer beco de toda la República Mexicana. En México hay en Acapulco, en la Ciudad de México hay en Polanco, en Santa Fe y el concepto es de astronomía italiana. La verdad es que el lugar está súper bonito. La vista también. Para una cena, para una buena cena, es un gran sitio. Y ahorita les voy a decir qué tal, pero por lo que me han dicho, promete, promete. Vamos a comer. Bueno, este es uno de los platillos estrellas. Se llama vitelo tonato y es ternera con salsa de atún. Lo vamos a probar. Se ve muy bueno. Se ve muy bueno. Oigan, además me gusta el servicio. Son como bastante hospitalarios y el ambiente, lo que les decía hace ratito, muy bien, muy bien. Vamos a probar. Uy, está buenísimo. La pasta es uno de los platillos estrella de este lugar, obviamente, por ser italiano, mijitos. Y, a ver, pedí frutti di Mario, que dicen que es buenísimo, trae mejillones, trae camarones. Esto delicioso. Mijitos, al otro día me llevé una gran sorpresa al descubrir el Museo del Coco. Algo increíble es que este sitio es un proyecto familiar y fue el señor Carlos Espino, quien hace años sembró muchas palmeras en esta área. Hoy, gran parte de su familia se dedica a algo referente al coco. Y fue José María, su nieto, quien me recibió para contarme mucho acerca de este sitio en donde se puede conocer el proceso del coco, comprar y consumir productos que tengan que ver con este enorme fruto. Hola, muy bien. Bienvenida. Gracias. Estamos conociendo a José María y, bueno, él nos va a platicar todo acerca de este concepto, el Museo del Coco. Estamos en la comunidad de Cuacoyul. Municipio de Siguatanejo. Es una comunidad de 100% cococultora. Hacer un museo del coco aquí va muy con la esencia del pueblo. Y justamente aquí atrás tenemos este enorme mural que habla acerca del coco. Es una alegoría al coco. Y está diseñada por dos artistas guerrerenses también, Leonel Maciel y Quijano, que habla de desde cómo llegó el coco a América, porque el coco no es nativo de México. Ya está muy arraigado, pero llegó de Asia. Y entonces aquí en esta parte de aquí se ve la figura del dragón, un símbolo muy asiático, con una embarcación. Y también pues plasman un poco de la fauna aquí nativa que convive con las palmeras. Una vara de carrizo bambú con un gancho en la punta. Y entonces lo que van haciendo es agarran el racimo de coco, lo van tumbando. Y así por todas las palmas. Entonces el coco cae esparcido y con un machete se va juntando en la pata de la palma. Ya cuando todo el coco está junto, entonces si pasa el tractor y lo van echando. El coco todo el año está produciendo. No es un árbol que sea de temporada, sino que todo el año está produciendo. En promedio madura un racimo al mes cada palma. Esta es una espada, le llamamos, y es precisamente para agimar el coco. Gimar es pelar, quitar la fibra y dejar la parte de la concha. Hay diferentes tipos de coco, ¿verdad? Sí, este ya un coco seco le llamamos, que es ya un coco muy maduro. De hecho, cada coco es una semilla, una nuez. Y aquí se ve como ya este ya está germinando. Les decía que esta ya no está muy buena, porque ya es muy aceitosa. Lo que le quería mostrar es la manzana, mira. Esa es la manzana de coco. Y la manzana de coco es una esponja que va creciendo en el interior, que va absorbiendo el agua para nutrir la nueva planta. Después de que esta esponja crece al tamaño aquí de todo esto, absorbe todo el agua y después va comiéndose la carnita. Cuando ya absorbió el agua y se comió la carnita, entonces la raíz empieza a brotar del coco. Quiere decir que ya no tiene el alimento interior, que ya necesita tierra y agua externa. Aquí, mira, esta es la raíz. Aquí como está fresca, la podemos degustar sin problema. Sí se come y es muy rica, pero te digo que se echa a perder muy fácil, entonces por eso no es muy comercial. Deja la prueba. Es como un algodón de azúcar más o menos la consistencia. Y vamos a probar la manzana de coco, el fruto del coco. Yo la verdad es que ni idea tenía. Además, no saben qué bonita se ve, qué blanca se ve. Me encanta a mí el coco en general. Está bien suavecito. Pensé que iba a estar como más duro. No, es suave. Sí, es cierto, es como una consistencia muy suave, como si te comieras una oblea o algodón. Algodón de azúcar, sí. Algodón de azúcar. Está bien bueno. No está nada azucarado, o sea, tiene como sabor de coco, pero más leve, ¿no? Sí, sí, más leve. ¿Qué es esto? Esto. Resulta ser más buena. ¡Oh, oh! Soy una máster. No, me falta todo, ¿verdad? José María se dedica a hacer preciosas artesanías con el coco y esto es parte de lo que logra. Este es un poco más suave de trabajar y este ya muy duro y el tono. Pero este si lo trabajas así en blanco, así se queda. Ya no cambia de color. Primero te comento que normalmente se siembran 100 palmeras por hectáreas y esta huerta que está aquí tiene una extensión de 9 hectáreas. Entonces estamos hablando en promedio de 900 palmeras. Bueno, las primeras, las más altas, tienen más de 70 años que las sembró mi abuelo. Mijitos, espero que hayan disfrutado de este video de viajero exquisito, tanto como yo. Ya lo saben, síganme en mis redes sociales. En todas me encuentran como arroba amarilde viaje. Compartan este video, suscríbanse al canal y denle like. ¡Sale, chavos! Cuídense mucho. ¡Ahí se ven!